Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy como veis en la portada y en el título pues tenemos un videito de coches y además de eso tenemos un invitado especial que ya conocéis, seguramente lo seguís que se llama Uri, Uriol Inglada y ya sabéis que con él hemos hecho varios vídeos en el canal sobre todo en el ISO del canal hicimos varios vídeos juntos y desde entonces pues hemos hecho algunos que otros también, pero esta vez la cosa ha cambiado él hace poco se compró un coche, un Mercedes y yo tengo un BMW lo sabéis, entonces al ver eso los dos dijimos, esto no puede ser, esto hay que resolverlo con un pique, así que hoy vamos a hacer un vídeo de BMW vs Mercedes Uriol Inglada vs. Steve MX vs. Adriel ahora vamos en dirección al lugar donde hemos quedado, que es donde vamos a hacer este pique, esta competición no va a ser solamente un pique, sino que el que gane se va a quedar con el coche aeroponente por lo cual uno de los dos hoy se va para casa sin coche, por una parte estoy muy tranquilo, pero por la otra me pone un poco nervioso el tema de saber que me puedo ir para casa sin coche, aunque confío en mi 335 y sé que con estos 306 caballos que llevo en el motor yo sé que le voy a ganar, me voy a llevar ese Mercedes para casa, aunque no todo es motor también hay que tener en cuenta otras cosas que en este coche las tengo bien cuidadas y nada chavales, vamos a ver que pasa, vámonos para allí así que nos vemos en breve en cuanto llegue al punto de quedada un poco tarde eh, ya pero es que mira, como sé que voy a ganar, pues llegue tanto temprano no me voy a llevar el coche, así que lo siento mucho yo solo espero que seas un poco más rápido corriendo que para venir hacia aquí, porque has tardado bastante ya pero es que bueno, ya te digo, es que me lo voy a llevar tío, tranquilo yo quiero empezar con esto ya porque creo que tienes algo más en el coche, no? aparte que todo lo que esté dentro del coche me lo quedo eh ¿ya has visto mi bici? ya la he visto por ahí, la he visto por el refilón, así que la bici también me la llevo que la verdad que es bastante buena y espero que esté preparado hombre, yo listo bueno, como sé que me lo voy a quedar el coche, quiero probarlo jajajaja esturriete, ya verás como sé que lo voy a quedar, quiero probarlo y quiero saber algunas características y cositas a ver, ¿qué quieres saber de mi coche? tiene techo, veo, interior en negro me gustan los asientos eh sí me mola, me mola, tipo buckets así ¿y qué caballos tiene esto? 156 ya ves esto también tira eh no tanto como el tuyo, pero lo importante en un coche es el piloto jaja, es verdad, eso, ahí tienes razón pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? hombre, yo ya sé lo que va a pasar ¿sí? no está en modo Sport, pero... que no lo veas eh incluso te ganaría en modo Eco, así que tampoco me preocupa mucho jajaja, en modo Eco voy a ganar, dice ni en modo Eco, ni en modo Sport, ni en modo nada lo vas a ganar tío, lo siento mucho, de verdad pongo el modo Sport, ahí va wow, qué tira eh chicos, no he sobrepasado el límite de velocidad simplemente he arrancado rápido hasta el límite de velocidad la verdad es que el coche me mola mucho muy cómodo va a estar guay este de mi garaje, la verdad empezamos ya nos ponemos la línea de salida, los dos ¿tienes algún teléfono para prestarme de grúas? para cuando me lleve tu coche vamos fuerte, ¿no? venga, a pasar los coches venga bueno, ¿qué preparado o no? o te rajas? preparadísimo, a la de tres uno, dos, tres a la de tres ¡Gracias! 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 ¡El coche es mío! ¡Gracias! 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 Lo siento, te dije que iba a ganar Esto no se puede quedar así ¡Nos vemos! ¡Ven aquí! Vamos a hacer una cosa ¿Tú crees que ya me has ganado, no? A la vista está Mira, hacemos una cosa Te voy a volver a retar Si gano a lo que te voy a proponer Me devuelves el coche Si vuelvo a perder, cierro mi canal de Youtube Y te lo quedas ¿Tendría premio doble? No, porque voy a ganar yo Te reto a una carrera de coches teledirigidos ¿Aceptas o no? A ver, sabiendo lo que cuesta un coche Y lo complicado que es conseguirlo Pues me sabe mal también, porque me pongo en tu lugar Así que en verdad, sí, mira, venga Lo voy a aceptar Vale, te voy a destrozar ahora, eh Te voy a ver una otra vez, tío ¿No has visto lo fácil que ha sido? Voy a recuperar mi coche Y te voy a humillar Pero eso lo vamos a ver en mi canal, ¿vale? Bueno, sí, eso lo veremos Pero de momento este coche es mío Tengo que ir a pata, en serio Pues a pata tocará ir Ay, por cierto, el BMW lo dejamos ahí Que luego viene un remolco a buscarlo Y comentaros de que no estamos alentando a nadie a hacer carreras en la calle, ¿vale? Porque es una cosa súper ilegal y además muy peligrosa Así que es importante que esto no lo hagáis en la calle Vale, para eso existen circuitos ¿Verdad? Sí Y os quería proponer algo Si queréis hacer carreras, pues hacerlo como nosotros Con coches teledirigidos o en los cars, ¿no? Que para eso están Exactamente Así que ya sabéis, chavales Pero... claro Un poco injusto ¿Tú no tienes bici, cabrón? No, pero tengo un tablet Vale, pues me quedo en tablet Yo tengo un regalo para navidad ¿Qué llevas debajo del motor? Pues llevo un motor Llevo ruedas Vale, vale, ya está ¿Qué llevas debajo del motor? Llevo un V12 triturbo Con línea de escape abierta Y con un nitrógeno líquido 20.5 ¿Sabes que nitrógeno? Como mi cuadro 20.5 ¿Sabes que nitrógeno líquido es lo que usan por poner en la comida, no? No Sí Creo que he visto las películas del Fast and Furious Eso es nitro ¿Pero no se llama nitrógeno líquido? No Es óxido nitroso Bueno, pues Chicos, yo conduzco más de lo que sé de coches Así que Que se olvide de ganar porque le voy a ganar igual Venga, va Ahora sí, serio Y si queréis ver cómo acaba esto de verdad Tenéis el vídeo completo de la carrera de coches de radio control En el canal de Uri Aquí en la descripción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!